Mírame No pienses que estoy loca Si ando sola en este rumbo No No puedo dar Lo que se me robó Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar Lo que un día fue mío Y hoy ya no vuelvo Hoy solo busco Pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti No por mí Sino que el tiempo Diga adiós a algún Recuerdo Sé muy bien que intenté Poder recuperar los trozos Que me quedan De este corazón que amo sin ver medida Y que hoy vive con miedo Y anda a escondidas Sé muy bien que no crees Al verme tan segura Y con las fuerzas que camino No, 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 no puedo dar Lo que se me robó Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar Lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Un corazón abierto Y no por ti No por mí Sino que el tiempo Diga adiós a algún Recuerdo Yo sé que de apariencias no se vive Aquel engaño Tengo un corazón abierto Oh no, 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 no Para poderte dar lo que un día fue mío y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, no por mí, sino que el tiempo diga adiós a tu recuerdo Gracias por ver el video